En su discurso de aceptación de un reconocimiento de honor en la ceremonia de anuncio de los nominados a los premios platino del cine iberoamericano que se llevó a cabo el día de ayer, el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, organizadores de los premios Oscar, John Bailey, elogió nuevamente a los buscadores, nombrando a Tana y a Juanca. Es un filme increíble, comentó Bailey, refiriéndose a los buscadores, que ya había alabado en enero cuando la película se presentó en el Festival de Palm Spring en California. Recordó que él invitó a Manelia y a Shemory a hospedarse en su casa por unos días y les llevó a la sede de la Academia a ver media hora de los buscadores en el Teatro Samuel Golding y que nuestros compatriotas se emocionaron en ese momento. También agregó después que siete cajas le parece igualmente increíble.